Salgo a caminar por la cintura cósmica del sol Piso en la región más vegetal del tiempo y del amor Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y ayer pisa en un río que libera nido su caudal Sol y la cruz, trostó con y me está en soledad Música 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 Música